Bueno, seguimos con este programa especial sobre el cajón peruano, pero antes de reiniciar la conversación, los invito a ver un video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿No? No, no. ¿Qué? 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 en una peña, haciendo música y haciendo cosas, digamos, de nuestra muy... ¿Ah, sí? Sí. Muchas gracias por el dato. Al día siguiente reunió a los integrantes de la compañía Perú Negro y dice, lo que contó pues este Rafael, ¿no? Ayer los ha visto y todo. Bueno, le dijeron, pues, pero estamos, pues, como para usar un verbo que se usa ahora, estamos recurciándonos, ¿no? Porque no nos alcanza. Así, muy bien, pues, queda disuelta la compañía, ¿no? Porque en el momento en que haga ustedes eso, entonces comienzan las distorsiones, yo quiero esto, los turistas, etc. Y eso me parece espantoso, ¿no? Ese tipo de pulismo me parece a mí perfecto, ¿no? O sea, yo, este... Sí, le di la razón, le dije, creo que está bien. Yo sé la historia, pero Rafael es mi padre. Claro, por claro. Entonces él vino, él había sido torero y lo invitaron para un aniversario de la Plaza de Toros. Y vino a un festival, a torear a un festival y lo invitaron sus amigos en la noche a salir, lo llevaron al chalán. Entonces, en efecto, cuando se encuentra dos días después con Victoria, le dice, ah, mi padre, muy despistado para muchas cosas, vio a la gente que bailaba con Victoria y que tocaban con Victoria, pero no vio a Victoria. Entonces pensó, bueno, como Victoria no le gusta la noche, pues ella manda a su gente. Entonces le dijo, oye, vi al grupo, este... Vi a tu grupo ahí, ¿qué grupo? No, tu grupo, pero bueno, tú no fuiste, ¿no? No, ningún grupo. Entonces cuando averiguó, sacó a esa gente. Yo creo que al final les hizo un favor, porque toda esa gente, esa gente era Teatro y Danza Negro del Perú, así se llamaba el grupo. Esa gente es la que forma Perú Negro. O sea, de ahí sale la facción de Perú Negro, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas les hizo un favor, porque ganaron más dinero que con Victoria, que era lo que querían, y tuvieron su propia propuesta, ¿no? Que sirvió para, bueno, para, para, para tener uno de los grupos seguramente más representativos de la música afroperuana. ¿Y tú crees que sí se está perdiendo la calidad por estar, por estar, por estar masificándose esto, digamos? Por estar yéndose al flamenco, u otros géneros musicales. Yo creo también. Rock. Creo, creo, o sea, creo que... Esas fusiones ahora que hay tan extrañas. Yo creo que todas las fusiones son importantes, o sea, yo creo que toda la propuesta, que la propuesta, yo creo que la propuesta está bien. Creo que es, este, muy democrática, creo que es abierta, creo que, este, se ha masificado. Creo que también es cierto que el nivel de calidad, con contadas excepciones, baja. Baja. O sea, tienes cuatro o cinco que son los bárbaros, los monstruos, y eso pasa en todo. O sea, yo he estudiado muy bien desde España mismo el proceso del cajón en el flamenco en España. Y entonces, te das cuenta ahí que hay una línea de diez cajoneros que son extraordinarios. Flamencos, españoles, gitanos, extraordinarios. Tú te das cuenta que el resto de los que toca, y hay mucha gente que toca bastante bien, con bastante habilidad, están completamente vacíos. O sea, tocando súper rápido, seguramente con mucha técnica, pero carentes de feeling, de sentimiento, de esa sensibilidad de la que hablaba Marco Aurelio. Entonces, claro, técnicamente funciona. O sea, técnicamente está todo. O tú dices, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero no, ante un silencio, o ante un doble golpe, o ante un redoble de alguien con menos recursos técnicos, pero con más sabor, tú dices... Y solo para terminar la idea, porque tenemos que ir al corte, ¿finalmente igual vale la pena masificarse y pierdo la calidad? O aún así... No lo sé. Ya. Tampoco puedo, no lo puedo contestar. Ya, muy bien. Vamos a un pequeño corte y continuamos. Gracias. 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 Gracias.